Y vos que naces el loco patineta Ya todo el mundo sabe si te cae la careta Voy a patinar toda la noche hasta que salga el sol Y vos que crees que te informes al mundo entero Pero todo el mundo sabe que te cae el patrullero ¡Oh! Voy a patinar toda la noche hasta que salga el sol ¡Oh! ¡Oh! Voy a patinar toda la noche hasta que salga el sol ¡Oh! 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 ¡Gracias!